¿Cómo se definiría a mi mamá como fortaleza? Creo que definiría a mi mamá como fortaleza, porque en medio de la tempestad o en medio de toda la incertidumbre que pueda sentir en un día malo, ella siempre va a ser como ese puente que me va a ayudar entonces a cruzar al otro lado. Es como, esa es fortaleza. Así podría definirla. Es alegre, es jovial, es extrovertida. Creo que ella es uno de mis mayores ejemplos, porque tiene un carácter, aunque muchas veces chocamos, pero creo que la admiro demasiado. No hay algo que tenga el valor que ella merece. Sin embargo, creo que brindarle a ella, pues, mi apoyo incondicional y creo que sería también que me porte bien. La verdad que es una pregunta muy, muy fuerte, que con solo pensarlo es muy difícil para mí. Porque imaginarme una vida sin mi mamá, la verdad no sé qué haría, porque ella es la que me da el sustento todos los días. La que al llegar a casa me está esperando con los brazos abiertos, con una sonrisa, con la comida ya hecha. La que conversa conmigo como estuvo todo mi día. Sería muy, muy difícil pensar qué haría yo si no se hubiera mi mamá. Incluso no me gustaría pensarlo. La amo muchísimo y espero que tengamos muchísimos momentos más juntas y podamos lograr todo lo que nos hemos propuesto hasta el momento. Gracias por ser un ejemplo a seguir. Feliz Día de la Madre les desea STD Telebásica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!